¿Qué hubo, qué hubo? Pues, mijos, ¿cómo está el ambiente el día de hoy? Bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López. Les cuento que el día de hoy tengo un video chévere, interesante, porque se trata del desorden, y a mí me encanta el desorden. A mí, llámenme para el desorden. Y es que me gusta todo este tema de el carnaval, la gozadera. Sí, señores, claro que sí, siempre estaré lista. Y es que me llamó la atención este video, porque uno de ustedes me lo envió, y yo como que, a ver, veamos de qué se trata. Tiene como título, carnaval de huejotzingo, huejotzingo, creo que así se pronuncia. Si no es así, ustedes corríjanme. El hecho es que México me encanta porque cada zona tiene bailes, trajes típicos tan diferentes, que uno dice, wow, me encanta, y pues como México es tan grande, pues hay más variedad. Lo digo porque en Colombia hay algunos, obviamente también es por zonas, cada acento, cada comida, cada baile, pero pues como México es más grande, es más diverso, además que pues hay muchas otras cosas que para mí son nuevas, y pues es muy interesante este recorrido del conocimiento de la cultura méxica, que me encanta. Ustedes ya saben por dónde me empezaron a enamorar, y es la comidita, mijos. Así que comidita, carnaval y bailadita, me encanta. Así que por acá les dejaré el link en la descripción para que vayan y dejen su amor aquí en este video, y también dejen su amor por estos lados. Recuerden dejar su like, suscribirse a mi canal y activar la campanita. También deseen una pasadita por mis redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook. Sí, señores. Y bueno, ahora sí, hagámosle a lo que vinimos. Vamos. 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 Un peligro Un parámetro Amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video Espero se encuentren muy bien El día de hoy me los traje hasta Huelvoxingo, Puebla Porque se va a llevar a cabo el carnaval 2022 de este municipio Un carnaval muy esperado por todos Ya que, bueno, pues hace un año se tuvo que cancelar Y bueno, pues vamos a ver qué tal se pone esta emblemática tradición Y bueno, pues espero les guste Espero se queden al final de este video Y bueno, pues amigos, sin más que decir Sean bienvenidos Amigos, nos encontramos atrás de donde se va a llevar a cabo el desfile del carnaval de Huelvoxingo Esta edición, que bueno, pues es muy esperada por todos Y bueno, pues como dato curioso Los días del carnaval que se van a llevar a cabo Que siempre, año con año se llevan Es el día sábado, el día domingo El día lunes y el día martes Previo al miércoles de ceniza Así que si gustan venir Pues amigos, son bienvenidos Amigos, nada más para que se den una idea de la multitud de gente que llega a este carnaval Vean nada más La fila tan grande de este lado Están esperando a subir a las gradas Y bueno, pues las gradas llegan hasta allá amigos Hasta allá Bueno amigos, pues ahorita nos encontramos en el corredor artesanal Y bueno, pues nos encontramos también con los chicos de Ven y Conocen Y bueno, pues cuéntenos Cómo se sienten en este carnaval Qué les gusta, qué no les gusta Bueno, la verdad ya teníamos muchas ganas de venir El año pasado no se hizo como ustedes saben Y la verdad es que esto se está poniendo muy bonito Muy bueno, ¿les está gustando? Sí, la verdad es que siempre nos ha gustado Y por eso estamos una vez más aquí Y la verdad toda la energía de la gente Sí, se siente la vida, ¿no? Sí, sí El carnaval en la sangre La verdad, por aquí nos corren Ni modo, tenemos que venir Así es amigos Pues bueno, los invito a que se suscriban a su canal Se pueden dejar aquí abajitos Y bueno, pues vamos a seguir recorriendo, ¿no? Claro que sí, vamos a seguir disfrutando de esto Este año como invitado especial Fue Izúcar de Matamoros con su tradicional carnaval En donde pudimos apreciar los atuendos de su región Dando paso a los tres momentos del carnaval de Guajot 5 El rapto de la hija del corregidor Por parte de los bandidos de Río Frío El casamiento católico entre indios Y la representación de la batalla del 5 de mayo En este tan memorable desfile En donde veremos danzar a los zapadores, sacapuastlas, suavos turcos e indios Bueno amigos, pues nos encontramos atrás del jacal Que en unos momentos van a prender los danzantes, los participantes con sus mosquetones Pues muy bien, la verdad es que ya nos han dado todas las indicaciones Ya nos han dicho cómo va a estar la cosa Esto se va a poner muy... Está llegando más gente, recomendadísimo que vengan Hay mucha seguridad, hay muchas ambulancias Hay mucho todo, hay mucho control El gobierno de Guajot 5 se está poniendo las pidas Y pues los invitamos a que vengan al carnaval La verdad es que se está poniendo muy bien Creo que este carnaval va a superar por mucho el carnaval de años pasados Y la gente también ya esperaba esto, ¿no? Así es, está completamente seguro con las medidas de sanidad Así que no tengan miedo y vengan a disfrutar este bonito carnaval Amigos, pues como pueden ver ya viene el primer contingente de este carnaval El primer batallón Y pues vienen con todo amigos Vienen con todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vale? 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 ¡Gracias! 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 Se los dice de mucho corazón Y bueno, pues los invito a que se suscriban a mi canal Activen la campanita para que les llegue la notificación cuando suba un nuevo video Y bueno, pues nos estamos viendo en una próxima aventura ¡Bye! ¿Cómo la vieron? ¿Cómo la vieron ahí en carnaval? Bailando, gozando Oigan, a ver Les cuento que dentro de las celebraciones que he podido ver aquí de México Me he encontrado con los chinelos Me he encontrado con los tecuanes Así que como yo soy bien intensa, preguntona Ya pues cuando tuve la oportunidad de encontrarme con ellos Hice un video, los grabé Así que si tienen la curiosidad de aprender más sobre este tema de los chinelos Pueden encontrar el video aquí en mi canal Ahí les cuento un poquito de la historia Porque a mí me encantan estas tradiciones, ver el baile, los trajes Pero siempre me gusta saber, bueno, y por qué ¿De dónde salió la idea de hacer el traje? ¿Qué era lo que se practicaba anteriormente? ¿Dónde está la parte histórica? ¿Por qué se representa así? ¿Qué sucedía? Bueno, ahí entonces en ese video de los chinelos Pues les cuento un poquito de esa parte de la historia De cómo surgió, por qué, en qué año Bueno, todo eso Así que si quieren ir a chismos y a ese video Aquí en mi canal está listo para ustedes En ese video también tuve la oportunidad de mostrarle a los tecuanes Que son como estos que tienen los sombreros así grandísimos Que también los mostraron acá Que se ven como los viejitos, ¿no? Los famosos viejitos Y ellos también pues como que hablé un poquito en el video Estoy viendo que los trajes de ellos Pues se parecen un poquito al de los chinelos Porque también hay diferentes tipos de chinelos He visto acá Están los que van como más con el tema de las plumas Y obviamente muchos colores Y están los otros que van como con estas pepitas Que parecen bordadas Pero que en realidad llevan muchísimo trabajo Y es que ellos me contaban que estos trajes pueden llegar a ser muy costosos Desde cualquier monto mínimo Hasta valer hasta 10 mil dólares un traje Entonces depende obviamente de todo el trabajo Y tienen también estos sombrerotes larguis, grandísimos, altotes Que por eso siento que los recuerdo y los relaciono con los chinelos Sin embargo el estilo es diferente Obviamente yo sé que pues creería yo que estos no se llaman también chinelos Sino de otra manera Pero me hace recordar como ese mismo estilo Así por los sombreros grandes Que inclusive yo me probé uno de esos Y son pesados O sea yo decía Pero ustedes cómo se pueden mantener Y tenía aquí las dos cuerditas Pues para sostenerse Y para amarrárselo Con los otros trajes Muy bonitos Muy hermosos Y lo más importante es tratar de mantener Justamente esas tradiciones Y esas costumbres vivas A las siguientes generaciones Ahí uno ve familias Niños bailando Participando Y a mí me encanta Me parece súper bonito Pero también siento que es importante Recordar y entender el por qué lo están haciendo Que la gente se pregunte Qué significa la tradición Porque a veces uno va y les pregunta a ellos mismos Inclusive cuando yo me los he encontrado por estos lados Y como que no Y yo digo Pero cómo así Ustedes si están portando un traje Si están resaltando algo de su cultura Deberían saber recordar un poquito más Eso sería lo único que yo tendría que decir Pero me encantan este tipo de celebraciones No sabía yo que justamente esta se hacía antes de la Semana Santa El miércoles de ceniza En Puebla Y si ustedes saben que el esposo de mi mamá es de Puebla De Atlixco, Puebla Así que definitivamente este podría ser uno de los carnavales En el que definitivamente podría yo estar Me encantaría poder estar en todos Pero es que Puebla definitivamente es de esos lugares A los que yo he dicho Obviamente tengo que ir a conocer Puebla Porque de ahí es el esposo de mi mamá Entonces ahí vamos a ver si me puedo llevar a mi querida madre También a que vayamos al carnaval a conocer y a disfrutar Y nada pues me imagino obviamente también Que el tema de la comida debe ser súper rico Muchísima gente Y también veían que tenían como unas pistolitas Que lanzaban como pólvora o algo así Y eso sí me da un poquito de nervios Siempre y cuando la gente sepa cómo manejarlo correctamente Pues todo bien, ¿no? Pero a veces uno sí tiende como a sentir un poco de miedo De nervios Tanto por la seguridad de quien lo está manipulando Como por la seguridad de las personas que están alrededor, ¿no? Pero yo creo que si lo siguen haciendo es porque todo bien, ¿cierto? Porque nunca han habido así como accidentes Pues tan altos, tan grandes Como me recuerda un video que una vez vi De los toros Unos toros que incendiaban Y que eran súper peligrosos No sé si estaba de muerte Este no está tan complejo como ese También estaba viendo otros trajes O sea, dentro de estos mismos Pero como que hacían la representación de los soldados españoles Siento que también algunos Porque justamente el chico también estaba mostrando Esa relación de lo que hay detrás de él Lo del fondo de esta celebración Y él decía que justamente se representaba también La batalla de Puebla Que como sabemos fue esta batalla Que se liberó contra los franceses Que bien o mal terminó beneficiando A que no invadieran a México Porque después iban a llegar finalmente a los Estados Unidos Así que les dio un tiempito como un año Por ahí también ya en el canal Tengo varios videos a los que he reaccionado Con respecto a este tema Entonces a mí me gusta curiosear Ver por aquí y por allá De qué se trata Por qué la parte histórica Bueno, no sé A mí me gusta como encontrarle un sentido adicional A lo que toda la gente puede ver y emocionarse Lo cual a mí me encanta Porque inclusive este ritmo, ¿no? Este ritmito es diferente a los que he escuchado No lo he escuchado aquí Pero a mí me gusta Me relaja Me encanta la música Me encantan los instrumentos El arte, la cultura, la gente No sé En ese aspecto sí soy medio apasionada e intensa al mismo tiempo Así que bueno Para los que no conocían de este carnaval Y para los que son del carnaval Cuéntenme qué otras tradiciones Qué otras cosas se hacen Y nada Pues espero que les haya gustado este video Así como a mí Ya me dieron ganas de irme para allá Llévenme Llévenme con ustedes Por favor Recuerden que si les está gustando este video Y quieren apoyarme Es muy sencillo Ustedes ya lo saben Dejen su like Por estos lados Suscríbanse a mi canal Activen la campanita Para que no se pierda ninguno de mis videos Y vayan también por favor A mis otras redes sociales TikTok, Instagram y Facebook Ha llegado la hora de decir mi frase favorita Ustedes ya la conocen Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Necesitamos componer un ritmo Con estas canciones Con este ritmito que estaban ahí Tocando Nos vemos en un próximo video Chaito 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 Chaito